La llegada de las primeras vacunas anticovid a la República Dominicana a principios de semana significó el inicio oficial de la implementación del Plan Nacional de Vacunación, estableciendo la esperanza del principio del fin de la pandemia del nuevo coronavirus. Se trata de la vacuna desarrollada por la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford en la India, que llegó al país a través de un vuelo desde Madrid y que previamente había tocado tierra en Londres tras salir de la India. Este fue el primer lote de dosis que llegan al país, unas 20.000 inoculaciones de las más de 20 millones que espera recibir el gobierno dominicano, siendo precisamente el producto de AstraZeneca y Oxford la mayor cantidad de vacunas con 10 millones. A esto le sigue el producto llamado BNT-162B2 del estadounidense Pfizer, realizado en conjunto con la empresa de biotecnología BioNTech, de la cual el estado pactó para adquirir unas 7.9 millones de vacunas. También están 768.000 vacunas que serán adquiridas del laboratorio chino Sinovac que llevan por nombre CoronaVac. A estos tres insumos igualmente se le suma 2.169.600 dosis que la administración presidida por Luisa Binader pactó con el Fondo de Acceso Equitativo Mundial a las Vacunas contra el COVID-19 COVAX, que es promovido por la Organización Mundial de la Salud OMS y administrado por la Alianza de Vacunas Gavi. Pero al COVAX ser un programa de adquisición de vacunas y no una farmacéutica como tal, República Dominicana podría recibir varios tipos de vacunas dependiendo de la disponibilidad de la misma. Por lo tanto, es necesario preguntar lo siguiente, ¿cuáles y en qué cantidades serían las dosis que el país adquirirá a través de este mecanismo? De acuerdo con la última actualización de la previsión de suministros global de COVAX, dicho programa tiene contratos de adquisición con cuatro entidades distintas, AstraZeneca, Novavax, Instituto Serum de la India, SII por sus siglas en inglés y Johnson & Johnson, aunque con este último se trata de un acuerdo no vinculante. Cabe destacar que la vacuna NVX-CoV-2373 de Novavax está en la fase 3 de ensayos clínicos que son la prueba final de la inoculación antes de su aprobación. En esta etapa la vacuna se administra a decenas de miles de voluntarios sanos para determinar si la vacuna los protege de enfermarse de acuerdo al organismo encargado de rastrear el progreso de vacunas anti-COVID. Usualmente a estos ensayos se inscriben a las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad y si la vacuna demuestra ser segura y eficaz a lo largo del proceso las agencias reguladoras revisarán toda la evidencia y determinarán si la aprueban o no para su uso generalizado. Johnson & Johnson no ha sido aprobada todavía pero ya presentó solicitudes de autorización ante la Unión Europea y Estados Unidos. Según sus estudios es efectiva al 66% en general y al 85% contra las formas graves y a diferencia de las otras sólo requiere una aplicación y no dos. Ante estos casos el mecanismo COVAX no entregará estos insumos hasta tanto sean aprobados por agencias sanitarias internacionales. Sin embargo existe la posibilidad que este catálogo se expanda aún más ya que prevé la obtención de otras indicando que están bajo negociaciones con otras empresas privadas y organismos públicos. ¿Cuándo llegarán? A pesar de que no hay una fecha específica para la llegada de las primeras vacunas del programa por lo menos si han anunciado una especie de cronograma de entregas. Actualmente el primer encargo de vacunas pautada a ser entregado en territorio dominicano son unas 542 mil 400 dosis de AstraZeneca según un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud OPS. Ese mismo día anunciaron que COVAX le había notificado a autoridades de salud de países latinoamericanos a finales del pasado mes de enero sobre la dotación estimada de dosis para la primera fase de entrega de vacunas. Dicha información fue recibida por 36 países y territorios que participan en COVAX, entre ellos República Dominicana, estimando que las vacunas enviadas podrían estar listas a partir de la segunda mitad de este mes y a lo largo del segundo trimestre del 2021. El contrato. El total a pagar es de 22 millones 889 mil 280 dólares, más de mil 300 millones de pesos, divididos en dos partes. Un pago inicial de 3 millones 471 mil 360 dólares, es decir, 1.201 millón 338 mil 880 pesos, y una garantía financiera de 19 millones 417 mil 990 dólares, alrededor de 1.126 millones 239 mil 360 pesos. El inicial ya se pagó, debido a que era necesario hacerlo antes del 9 de octubre del 2020. El contrato entre el país y la alianza Gavi es un arreglo de compra comprometida, una de las tres opciones que ofrece la referida organización, siendo las otras dos de pagos adelantados y de exclusión. Además, el gobierno podía elegir la cantidad de vacunas que quisieran, hasta cierto punto, los parámetros entre una cantidad de vacunas para cubrir el 50 y 10 por ciento de la población dominicana, con las autoridades nacionales decantándose por esta última cifra. Para el tipo de acuerdo elegido, el gobierno adquirirá la cantidad de dosis asignada al precio real acordado con el fabricante, con la salvedad de que si el precio es más bajo que el monto total pagado, los participantes pagarán menos que la garantía financiera pactada y pueden optar por la devolución de la garantía o adquirir volúmenes adicionales de dosis si están disponibles. No obstante, si el precio es más alto que el precio con todo incluido, los participantes sólo se comprometen a pagar el monto total de lo establecido en el acuerdo de compromiso, aunque cubra menos de la cobertura de población indicada, pero tendrán la opción de adquirir el monto deseado por un costo adicional. Ventajas. Las ventajas que presenta un arreglo de compra comprometidas son principalmente dos. El primero es el costo relativamente bajo del pago por adelantado con menos financiamiento en riesgo y que los pagos restantes están vinculados directamente con las dosis. Igualmente, esta capacidad de poder rechazar la adquisición de vacunas a precio elevado al momento de unirse al mecanismo. Los otros tipos de acuerdo tienen una garantía financiera de bajo costo, así como poder tomar una decisión sobre determinadas vacunas candidatas a unirse al mecanismo.